¿Y el hincha qué? No resuelve nada. ¿Qué sería de un club sin el hincha? Una bolsa vacía. El hincha es el alma de los colores. Es el que no se ve. El que se da todo sin esperar nada. Eso es el hincha. Eso soy yo. Bueno, Diego Pérez, bienvenido Platense. Primero una vez más. ¿Cómo estás? ¿Cómo anda? ¿Tocayo? ¿Bien? Bien. Acá en esta interminable espera de que vuelva el campeonato. Estamos deseando ya que vuelva. Uno está desesperado por ver al nuevo Platense. ¿No? Porque con las nuevas esperanzas, con un nuevo técnico, al cual ya felicité y le hice lo mejor. Y le dije, lo primero que le dije cuando le mandé un mensaje, le digo, ojalá que ponga la misma pasión que cuando era jugador. Porque la verdad que fue un apasionado del fútbol y un iluminado. Un hombre que siempre fue un hombre angelado. Así que espero que todo ese ángel que tuvo Palermo siempre, que también lo pueda transmitir a nuestro querido club y que sea un paso importante para nosotros y para él en lo profesional también. ¿Cómo te cayó la llegada de Palermo? ¿Ese cambio de pasar de Omar de Felipe a Palermo? Me pareció algo inesperado. Yo no pensé que iban a arriesgar tanto la comisión directiva de traer a un técnico como él. Uno enseguida empezó a pensar, digo, ¿por qué no la vuelta de Claudito Espontón, del ruso? ¿Por qué no probar con Dani Vega? También un hombre que es un apasionado del club y que estaba trabajando en el club. Pero cuando cayó lo de Palermo dije, ufa, es un hombre que a lo mejor nos da una vidriera importante y que muchos jugadores a lo mejor tengan ganas de venir a jugar a nuestro club sabiendo que está un tipo como Palermo y que le puede dar un espaldarazo grande a la carrera de cada jugador. Así que eso me parece también una buena idea. Viste que los hinchas de Platense nos ilusionamos enseguida. Con dos partidos ya somos campeones. Claro, no, no. Enseguida empezamos a pensar, digo, bueno, qué bueno que vino. Tratando de buscar la positividad. Yo creo que es una oportunidad para dejar de pensar siempre en el descenso. Si bien tenemos un promedio que nos aqueja hoy, el hinchas de Platense tiene que cambiar el chip. Tenemos que traer un, no sé, un técnico, pero también como tienen la mayoría de los clubes, creo que tenemos una psicóloga, un psicólogo que nos da una mano porque tenemos que sacarnos ese estigma del descenso para poder crecer. Porque si vos me dijeras que toda la vida saliera un campeón River, Boca, Independiente, Racing o San Lorenzo, o Vélez o Huracán en su momento, pero hemos visto campeones que están al nivel nuestro. Banfield, Lanús. Banfield, Lanús, hasta Defensa y Justicia. Y yo te digo la verdad, contrariamente a lo que a veces pasa, viste que la gente dice, uy, no te da bronca. No, no porque yo sé lo que es ser de un equipo chico. Y cada vez que yo vi en la tribuna, qué sé yo, cuando salió campeón Arsenal, yo veía a la gente grande. ¿Vos te acordás cuando salió campeón Colón también? Por supuesto. Que un hombre grande, la emoción casi cumpliendo 100 años, digo, pensá que ese podría haber sido mi viejo, tu viejo, el viejo de vos que nos estás mirando. Digo, esa gente tiene a lo mejor una sola vez la oportunidad de ver en primera A este campeón a su equipo. Y digo, entonces yo siento esa empatía con los clubes chicos porque siempre me da la sensación de que algún día nos va a tocar a nosotros. Y tenemos que pensar en grande alguna vez para que Platense también pueda estar entre los grandes. A ver, hemos hecho notas en distintas categorías a la B Metro. Me acuerdo de una nota increíble antes del partido con Morón, que íbamos a jugar esa pre-final que después termina extendiéndose al Estadio Ciudad de Vicente López con la Ferrer, mirá que estamos hablando. De la B a Nacional B, después volver, después ir. Cambiarse ese cambio de chip que vos decís, tiene que ver un poco y tener razón y coincido con eso, con tu mirada. De la llegada de Palermo parece ser el principio de otra cosa. Sí. Por lo que piensa, por lo que generó, por lo que es en el fútbol Palermo. Es importante la continuidad también. Pensemos que... En la gestión. En la gestión de Palermo también. Tenemos un presidente que sigue hoy la continuidad de alguien que nos dio bastante, como Pablo y Fernando Huen en su momento también. Así que la continuidad es importante. No le podemos endilgar la herencia que recibe Palermo de un promedio bajo para este año. Si bien nos salvamos y le agradecimos al técnico como corresponde, siempre nos ilusionamos porque al principio Platense había hecho unos muy buenos resultados, con buenas actuaciones también y después nos pinchamos. Pero bueno, siempre hay que ser agradecidos porque nos puede haber gustado más o menos la gestión de Felipe, pero fue muy honesto lo que hizo, me parece. Pero digo, qué sé yo, nos quedamos con la sensación de que podía un poco más, pero digo, ahora tenemos que tenerle paciencia y bancar la gestión de Palermo porque al principio no va a ser fácil porque como tenemos la mochila de que tenemos ese promedio más allá de que también muchos jugadores se tuvieron que ir porque terminan sus contratos, porque pertenecen a otros clubes y a lo mejor Platense no está para hacer compras importantes y a lo mejor los traemos como podemos a los jugadores. Si bien se hizo un esfuerzo y se trajo muchos jugadores, también ahora se arma un nuevo equipo, completamente diferente. Entonces hay que tener un poquito de paciencia y esperar. Tenemos un sorteo que nunca nos beneficia a nosotros. Fijate que a veces parece como decir, bueno, a Platense pongámosle todos los de visitantes, los grandes, parece puesto hasta a dedo. Quizás no es así, pero la sensación que tenemos siempre es que nosotros tenemos que pelearla y sufrir hasta jugando de visitantes con todo. Pero Platense está acostumbrado a eso. Pero también tenemos que sacar esa cosa del sufrimiento del hincha de Platense. Tenemos que tener el goce del hincha calamar. A ver, Diego, muchos dicen igual que, a ver, tenemos que jugar con los rivales directos de local y eso se está dando porque los grandes nos toca tanto todos afuera. Otra vez, son los partidos entre comillas perdibles, los grandes, los gigantes, y los que son de referencia para el premio adentro. Pero eso parte de cambiar el chip. Pero coincidimos también que somos insólitos, que a veces los partidos que son ganables los perdemos y a veces damos los batacazos como Japón contra Alemania en el Mundial o Arabia Saudita con Argentina. Platense es un poco así. Por eso es tan lindo ser hincha de Platense, porque somos impredecibles adentro y afuera de la cancha también. Pero yo creo que es darle como un estilo de juego, darle una continuidad, y me parece que ahí es donde radica a lo mejor la paciencia que tenemos que tener, sobre todo. Y una vez que podamos ya saber que estamos encaminados para zafar de ese promedio, empezar, no a pensar no solamente en grande, sino a pensar a que podemos tener una continuidad y no estar siempre con el estigma de acá, de que tenemos que salvarnos del descenso. Porque si no es como que estás... Es como que decir, qué sé yo... Te autoflagelás. Claro, ya estás condicionado. Estás como decretando que para lo único que estás es para salvarse del descenso. Como si fuera otro campeonato que lo ganás si te salvás del descenso. Y a lo mejor lo que tenés que apuntar es a sacar eso y decir, bueno, ¿vamos a apuntar a entrar a alguna copa? Y muchos te dirán y me dirán ahora cuando escuchen esto, pero para un poco. No, hay que soñar. Por algo soñó Banfield, por algo soñó Argentino Juniors, Chacarita en el 69. Muchos han salido campeones a lo largo de la historia. ¿Por qué Platense no? ¿Por qué Platense no? A veces dicen que, bueno, no tenemos el famoso padrino que tienen los vecinos de Victoria o que han tenido Banfield en su época, con uno muy cabezón también. Bueno, cada uno tiene su padrino político, que es en el fútbol, ya sabemos lo que es el fútbol argentino. A veces no alcanza con una ayuda de la municipalidad solamente, ¿viste? Entonces es difícil ese equilibrio, ¿no? Sí, pero también tenemos que... Porque si no entras en la excusa, ¿viste? El viento en contra. Hoy teníamos el sol en contra. El viento no nos ayudó, la pelota no dobla y no tenemos un padrino. Tenemos que sacar las excusas. ¿Viste? Como eso que dicen, no, lo que pasa es que este pibe nunca estudia porque es 7 vecinos. ¿Cuántos años tiene? 40. Ya está. Y no hizo terapia. Ya pasó. Ya pasó. Listo, ya está. ¿Viste? Esas excusas que quedan como para toda la vida, como que quedan guardadas ahí. Bueno, ya está. No, lo que pasa es que cuando nació de chico, lo tuvieron que poner en incubadora porque salió resfriado. Y bueno, ¿y ahora cuánto tienes? ¿Ya un año? No, tienes 38. Está haciendo lo trámite de la jubilación. Ya está, ¿viste? Listo, ya está. No hay que aferrarse a excusas. Siempre va a pasar algo así. Ah, vos no sos chico, ya me decís. Soy de lo grande. En el 79, cuando hicimos ese famoso cuarteto de la muerte. Cuadrangular. Cuadrangular de la muerte. El que menos chance tenía y que menos padrinos tenía en los papeles era Platense. Todo el mundo decía que tal tenía tal cosa, que gimnasia tenía Macera. ¿Te acordás de ese entonces? Yo me acuerdo de todo. ¿Y quién salió? Platense. Encima, el primer partido del local donde estrenamos el estadio de Vicente López, empatamos con gimnasia. Teníamos que jugar a la plata. Y después ganamos todos los partidos. No hay que tener excusas. Hay que salir con la mentalidad positiva. Y Palermo fue un tipo positivo. Entonces digo, ojalá nos contagie esa pasión que ha tenido como jugador, que la tenga también como técnico. Y que tenga la capacidad de saber a quién tiene que poner en la cancha. Y bueno, y a tenerle fe al equipo. Bueno, un pensazo, me imagino que estás pensando en un Platense, por supuesto, más vertical, que vaya a encarar, que le falte el respeto a los rivales. Nos pasó en esta vuelta primera, me parece que algunos técnicos, tal vez Madelon un poco, no tanto el ruso, el ruso era muy vertical, pero que tenían demasiado respeto al rival. Y que era como, bueno, un honor que venga River. Sí, es un honor que venga River, pero faltarle el respeto. Estás en tu casa. Mirá, el partido de Argentina contra Arabia Saudita, para mí es el ejemplo más claro. Cuando vos sabés cuál es tu limitación, vos sos más inteligente que el otro. Lo que hizo Arabia Saudita en su momento, sabiendo que tenía a River Argentina, se jugó un pleno con esto de la ley de los 6. Bueno, Platense tendrá que buscar y decir, bueno, sabemos que tenemos a River, que tienen un plantel millonario, que tienen todas las chapas que tiene River, o que tiene Boca, todos los equipos grandes. Tenés que saber que vamos a jugarlo inteligentemente como para poder quebrar eso. Porque si vos vas al cambio de golpe contra, no sé, contra Ray Yugar León, perdés. Contra Mayweather, perdés. Entonces vos tenés que buscar una estrategia alternativa que lo pueda sorprender y dentro de lo que vos tenés. Y creo que ahí es donde radica la inteligencia de un planteo también, ¿no? Y a lo mejor donde vos podés saber que tenés que salir a jugar y poder ir al mano a mano, ahí sí, ser vertical y apostar a las individualidades, a una buena gambeta y todo lo demás. Pero digo, si no, tenés que saber cuál es tu limitación y a partir de eso crecer. Bueno, muy bien, Diego, hablábamos de un platense que queremos que sea protagonista, que sea vertical, va a depender mucho del mercado de pases, ¿no? Han pasado algunos mercados de pases, se fueron mejorando, no alcanzó para tanto, pero me parece que en este último campeonato faltaron 5 o 6 puntitos más. Bueno, creo que a lo mejor tendríamos que hacer un esfuerzo y no traer tanto y traer bueno. Bueno, quizá poco, por ejemplo, un refuerzo por línea tenemos que traer de fuste. Esa cosa que vos decís, bueno, tenemos atrás un patrón que te arma toda la defensa, que si bien lo tenemos ya, Suso, pero traer un refuerzo más para acompañar en lo mismo la mitad de cancha y lo mismo la delantera. Sobre todo porque se nos fueron un montón, ¿viste? Y entonces para acompañar a la base que ya tenemos. Entonces me parece que así como se rompe el chanchito con un tipo como Palermo, un refuerzo por línea con esto de la repesca y demás, tenemos que traer para poder dar pelea, ¿no? Bueno, con muchos amigos en el ambiente artístico, has vivido, si no me acuerdo, con Peter Alfonso, el ascenso a la mar, los finales. Con la Atlanta, ¿te acordás? Sí, me acuerdo. Que pasábamos a una finales. Pasábamos a la final. Sí, la verdad que sí. Y muchas veces no pudiendo estar en la cancha por mi laburo, ¿viste? Porque cuando uno labura en teatro, generalmente está los fines de semana, que es cuando se juegan los partidos. Las cosas que uno ha hecho para poder ver los partidos... Bueno, de hecho, yo estoy haciendo un programa ahora en Canal de la Ciudad y yo, por ejemplo, yo tengo las tazas acá y he jugado Platense en el horario que... Entonces yo me pongo, tengo los partidos acá. ¿Salís en vivo? Salgo en vivo, salgo en vivo. Entonces me pongo el teléfono acá y de repente vos me vas a ver que de repente parece que estoy mirando la rutina del programa y en realidad lo que estoy mirando es a Platense. En la obra que estoy haciendo, Toc Toc, no salgo nunca de la función. Pero antes, en otras obras, yo salía y yo ya tenía el teléfono encendido atrás en algún lugar colgado para ver a Platense, sin audio. Imaginate que si hay un gol y dice, no me entero, salvo por lo que pueda haber en algún instante. En algún momento dramático se escucha el fotogol. Sí, ni hablar. Pero en todos los programas, cuando hacía el programa con Verónica Barano también, me lo ponía en la mano como si fuera un mago así escondido. ¿Viste? El teléfono y si estábamos parados yo estaba así. Y yo digo, ¿se verá o no se verá? Y los productores me decían, se ve, boludo, se ve. Me decía el teléfono. Pero yo estaba de acá, ¿viste? Presentando una banda por ahí de folclore y de acá mirando cómo juega Platense. Esas cosas que uno hace que vos decís, no se pueden creer, la desesperación por ver un partido. Y no es una final. Cualquier partido, el segundo de la fecha, el cuarto, el quinto, el que sea, lo tengo que ver. Es como que si no, es como que le fallé si no al calamar, ¿viste? Ahora, Diego, con tu carrera artística y con tanta gira, metés mucho teatro en el interior también. ¿Te imaginas un Platense entrando a una copa sudamericana? Sí, hay que imaginarlo para que se haga. Pero tenemos que imaginarlo todo. Tenemos que imaginar no solamente lo que te decía antes, la salvada del descenso, sino imaginar un Platense a lo grande. Es muy fuerte. Yo cada vez que veo, el otro día vino Dani Vega al programa a presentar el libro, que el libro ese con lo que se recauda lo va a donar a las inferiores. Me parece un gesto enorme que tiene el trapito con todo lo que nos ha dado como jugador. Y yo veía el video. Y claro, ahora estamos en abstinencia en el medio del mundial. Yo veo la camiseta nuestra, boludo, a mí me agarra una emoción, pero es muy fuerte. Entonces, ¿viste? Digo, quiero que soñar en eso, en que nosotros podemos darle pelea a muchos, ¿viste? Hay muchas posibilidades de clasificar a copas. Entonces, hay que ponerle toda la garra, toda la voluntad y toda la fe. Toda la fe y entrenar y creérsela a los jugadores. Porque encima, los jugadores que veo que van quedando son jugadores que tienen un temple, que han rendido muy bien. Así que, a tenerle confianza. A tenerle confianza en sí mismo y al club y a la institución. Hay un club que viene haciendo las cosas prolijamente. Algunos me van a decir, no, pero se equivocaron en esto. ¿Quién no se equivoca? El tema cuando la mayoría de las cosas se han hecho bien. Vos entrás al club y no es lo mismo entrar a las instalaciones de nuestro club hoy, que hace 15 o 20 años atrás, sin desmerecer a otros presidentes que hicieron lo que pudieron. Pero creo que se están haciendo las cosas muy bien y tenemos un club de lujo. Tenemos la mejor ubicación de cancha del fútbol del argentino. Es un lugar que cuando... Estratégico. Estratégico. ¿Cómo los cantantes no le alquilamos para sacar unos mangos? Tenemos las mejores líneas de colectivos. Están ahí donde está la cancha nuestra. Trenes, autos, de todo. Tenemos toda la sabiduría. Libertador, Cabilo. A los parques, Seiza. A los parques, Seiza. Tenemos que aprovechar el estadio para cuando uno juega Platense y alquilarse. Cuando venga Dua Lipa, Chayano, quien sea. Porque tenemos que recaudar de ahí guita como para que las arcas de Platense estén llenas. Y yo me entusiasmo, vete, me pongo como loco. Porque le veo muchas posibilidades a nuestro club. Y como está creciendo cada día más, tenemos que apostar a cómo crece institucionalmente, crecer en el fútbol también. Ahora, Diego, todos hablábamos de ascenso de la B a la Nacional B. La Vuelta, otra vez otro ascenso, cancha de Lanús, épico, inolvidable, con trapito dentro de la cancha, con el centro de Olivares, que cabecea el Chino Vizcarra. Ahora, la Vuelta Primera fue algo distinto. ¿Dónde la viviste? ¿Qué te acordás? Estaba en Mar del Plata. Estaba en Mar del Plata mi cumpleaños. ¿Punto cumpleaños? No, no sabés lo que fue. No, no, no. Decí que... ¿Con quién estabas? Estaba con mi esposa, con mis hijos, con mi sobrina, y viendo el partido en la tele. Y acá mi viejo, acá en Buenos Aires, que todavía estaba vivo papá, y mi hermana, y mi vieja en Buenos Aires, y viendo así en videollamadas todo el partido. Y los penales también. Viste que esto de la videollamada, hoy te acerca donde estés. Yo estaba haciendo temporada ya y mi viejo ya decía... No, no, esa noche fue soñada, pero fue soñada, no, no. Es inolvidable. Cuando taja ese penal de Oliveira, que hombre que quedaron ya en nuestra historia, y tal, los memes, yo lo tengo también como... Viste, esta cosa que mandás a los amigos, con la mano cruzada. Fue muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, emociones que no se olvidan nunca más en la historia. Por eso digo, ahora tenemos que apuntar lo mismo, pero en la primera. Exactamente. Nosotros lo vimos, lamentablemente, sin nuestra gente en la cancha, estábamos en el estadio, y siempre decíamos que increíble, mejor que se dio. Ahora, qué increíble no poder tener al hincha calamar en la tribuna, ¿no? Porque se dio la pandemia, se dio en un contexto, la verdad, mundial increíble. Muy aloplatense. Muy aloplatense, heroico, épico, pero subimos, que era lo que más deseábamos todos, subimos. Y yo, vos sabés qué, te cuento que así, yo me lo veo cada tanto, me lo veo como si fuera en vivo, te juro que me pongo, viste, tengo acá, lo tengo yo guardado, el tema de los penales y demás, y cada tanto, antes de dormirme, estoy en la cama y me lo pongo así, con auriculares, para no joder a mi mujer, y me vuelvo a ver los penales, pero fácil, una vez por semana lo hago, fácil. Casi una cabala. No sé, necesito revivir esa emoción, me gusta, me gusta, me hace sentir bien ver los logros del calamar. Diego, ¿te han llegado esos memes cuando hay un tatuaje que hicieron hacer a Maradona? No sé. Te han puesto mil veces que Diego Pérez. Estaba en casa y me empiezan a llamar de la radio. Digo, ¿qué pasó? ¿Qué hice? No pasó nada. Yo estaba laburando, haciendo teatro, haciendo la tele. Y digo, ¿vos viste el tatuaje de Maradona? Digo, no. Un hombre se hizo un tatuaje de Maradona, pero se parece más a vos que a Maradona. Y dije, no, la verdad que ni cuando vi, dije, ay, pobre hombre, se habrá gastado una guita. Digo, espero porque por lo menos le haya gustado lo que yo hago como pase ese otro. ¿Tuviste el orgullo de ser el meme? Sí, claro. Y me siguen llamando cada tanto y me lo mandan el meme ese. Pero bueno, qué sé yo, encima que te comparen con el Diego, me parece extraordinario. Un tipo que, bueno, lo hemos sufrido en los equipos. De rival. De rival, pero es un tipo que yo lo disfruté. Lo disfruté viéndolo con la camiseta La Celeste y Blanca y lo disfruté conociéndolo además. Bueno, hablamos fuera de cámara. Te tuviste el privilegio, que tuvieron pocos, si se puede, muchos también, de haber disfrutado. Y en un lugar especial que era jodiendolo. Jodiendo. Que es lo que más le gustaba a él. Le encantaba, ¿viste? Porque encima le encantaba el humor. Porque el humor del Insoportable era un poco el humor que tenía él. ¿Viste que él tenía un humor vacío? Sagaz, irónico, fuerte. ¿Viste? Yo me acuerdo que una vez le vamos a hacer un Insoportable en el Hotel Nogaró. Sí. Cuando dirigía a Boca, lo dirigía a Villardo. Y me acuerdo que estábamos esperando para que bajara de la habitación para hacer la nota. Y estaba, ¿te acordás del arquero de Boca, la Pantera Rodríguez? Sí, obvio. Estaba con un, sobre todo, color camello, ¿viste? Alto, gigante, con sus bigotes, me acuerdo. Y de repente baja él, enojota, con la camiseta así, viste, del entrenamiento de Boca. Hola, muchachos, lo hacemos. Uy, ¿qué haces? Le dice a la Pantera. ¿Cómo andás? Hombre bala. Y la Pantera le dice, ¿por qué el hombre bala? Porque cada vez que te tiraba, te tirabas así, sin las manos. De la nada. De la nada. Por eso digo, era el humor que yo hacía. El humor lo hacía él, claro. El humor lo hacía él. Y yo me agarré de risa. ¿Lo conocen a este hijo de puta? Empezó, ¿viste? Era así, Diego, ¿viste? Esa cosa que en dos minutos te hacía sentir parte de su círculo, ¿viste? Y tenía ese humor sagaz y por eso... Y se bancaba los chistes que yo le hacía. Le encantaba, se divertía un montón. Y cada vez que se lo pedíamos a ser insoportable, que Tinelli me mandaba a mí, que yo lo llamara, siempre decía que sí. Y eso para mí fue un orgullo enorme, ¿viste? Enorme. Bueno, Diego... Ah, y otra cosa. ¿Viste? Cuando en la despedida, el 10 de noviembre del 2001, él se saca la camiseta de la Argentina y tiene la de boca abajo. Yo fui a la despedida, yo me acuerdo que lloré, y lloré viendo a un hombre con la camiseta de boca, y me hice hacer por un amigo, como ahora deciste vos, con esta camiseta de la Argentina. La quiero mostrar porque esto es una obra de arte. El amigo de Offside, la gente de Offside, mirá. Únicamente para los hinchas platenses es una... Mirá. Argentino y calamar. La belleza. Bueno, yo me hice hacer una remera de la despedida, él levantándose la camiseta de la selección argentina, pero abajo la de Platense. Y la tengo todavía. Mirá que tiene 21 años. Está en el museo. Claro, la tengo, ¿no? La tengo, la uso. Bueno, Diego, como siempre, agradeciéndote. ¿Qué es lo que viene en estos meses que siguen, verano? Bien, yo sigo haciendo el programa en el Canal de la Ciudad de 5 a 7 de la tarde, Desperesate, un magazine entretenido donde estuvo el otro día el Trapito Vega. Sí. Y Toc Toc en el multiteatro de miércoles a domingo. Ahora paramos unos días y me iré a Mar del Plata a disfrutar. Y volvemos el 13 de enero, otra vez en multiteatro, la décima tercera temporada de Toc Toc. Impresionante. Así que estaremos de miércoles a domingo y me divierto muchísimo. Y si juega Platense, me llevaré el celular al escenario. Saludos para la gente de Platense de Primera. Aguante Platense de Primera, aguante Platense y vamos por más. Siempre vamos por más. Aguante el calamar. No descansa, siempre junto a mí. No descansa, siempre junto a mí. No descansa, siempre junto a mí.